muy buenas bicheros y bicheras bienvenidos a un nuevo vídeo de kanaki terraria hoy me pilláis aquí en el sitio oficial de los unboxing más o menos ya sabéis lo que tenemos por aquí no os cuento un poquito se trata de una parejita de opaga pumilio que nos quisimos comprar vamos no pudimos decir que no nos la ofreció un buen amigo sabíamos que venían de buena mano una pareja reproductora además de una especie que ya teníamos ganas como es opaga pumilio almirante me pongo a abrir en la caja y ahora mismo las enseño y con su hachecito de calor como debe ser todavía tenemos un poquito de temperatura fresca y aunque por sevilla hemos tenido una semanita de calor ahora ha venido un poquito de fresco y de lluvia así que también se agradece que después del verano aquí es muy duro bueno que vienen pegadas dios vamos ya la habíamos visto por fotos pero bien tienen bien impresionante es impresionante la verdad que últimamente todo lo que estamos trayendo a la nave está viniendo de lujo es una parejita no lo ha comentado una parejita adulta y viene también una cría de esta parejita que es muy parecida a la madre el macho si es más oscuro este es el machito esta es la hembrita qué barricota tiene y qué colores macho muchas gracias a les por estos ejemplares la verdad que no defraudan y por aquí la cría sin cesar estaba estaba y está por ahí pero se esconde se ha metido ahí en medio nada esta no no quiere aparecer en el vídeo ahora vamos a poner en su nuevo terrario uno de los cuatro que montamos en la batería arriba y es que claro bueno estas estas han venido de sorpresa las otras dos las auratus de la semana pasada sí sabíamos que venían pero éstas han venido de sorpresa así que vámonos para arriba ya estamos aquí en la habitación que más nos mola de la nave voy a hacer un poquito de tour por dentro de la habitación de los animales pues mira por aquí tenéis la amazónica y quito ya más grandecita y picoteando volémbolo ahí tenéis la otra aquí tenemos un grupito de cuatro por aquí las pampas hermosas ahí podéis ver una se va para atrás bueno éstas parece que ahora mismo no quieren salir pero la verdad que para ser benedictas que normalmente se suelen esconder bastante éstas se suelen dejar ver siempre hay dos o tres a la vista pero allí tenéis uno de los que diría que es machito porque ya escuchado a alguna canta y por aquí tenemos las tarapotos están las dos ahora mismo en el carrete más momento para que estén en el carrete porque con la cámara no se ve ahí está ahí podéis ver la cabecita de lado por aquí tenemos a la variabilidad que éstas también se suelen dejar ver bastante ahí tenéis una mirad qué colores el comportamiento de esta rana están muy muy bien por aquí tenemos las cainarachi las fantásticas cainarachi éstas sí que se dejan ver súper 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 poco por aquí las fantásticas montecristo de éstas lo bueno que ya vamos teniendo renacuajos os enseño por aquí todo esto son renacuajos de la de la fantástica pequeñito por ahí esto con pocos días y por aquí alguna apuesta también la verdad que ésta están yendo genial y por aquí tenemos la primera montecristo ya fuera del agua no sé si le queda todavía algo de cola diría que no y ésta estará ya aquí ponado hasta que salga y cuando ya salga la más la pondremos en algún terrario de engorde y bueno este es el terrario que le he montado para la espumis esta parejita de almirantes esperemos que les guste la verdad que ahora mismo estamos montando un terrario con muy pocas plantas ya lo veréis con mejores montajes con más plantas y demás pero que estamos cortitos cortitos de plantas ahora mismo sobre todo lo que son plantas trepadoras y demás hemos puesto dos brieses una por aquí otra por aquí los brieses andersi y por detrás una neoregelia iris con unos cuantos carretitos por si deciden poner aunque primero supongo que se tendrán que adaptar como siempre pero bueno la espumis nunca sabemos ya que son muy muy descarada y te sorprenden en cualquier momento y por aquí más gravia sin tenis y que tenía varios brotes así que ahora sí vamos a soltar la mira esa que es como va ya que le he destapado un poco la tapa vamos a quitarla y que salga ahí la podéis ver la verdad que impresionante vamos a abrirle la tapita en marchito 2 y 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta luego!